Así se está viendo la tele, con esa tonalidad como pueden ver entre azul y morada y que los colores no están saliendo perfectamente. Vamos a abrirla, vamos a revisar qué es lo que tiene y darle solución. Hay que tener siempre cuidado con esta tapa ya que puede cortar. Quitando todos los pernos que las fijan. Eliminamos todos los pernos que ajustan el marco. Este marco protege la pantalla, lo colocan para que la pantalla no se caiga. A mí personalmente me gusta siempre eliminar estos fijadores plásticos que están aquí y presionan los LED. O sea, las cintas vienen presionadas con estos fijadores plásticos. Entonces me gusta quitarlos todos antes de abrirlo para que ya sea más fácil. La otra parte es sacar el marco de la pantalla. Quitar con suavidad lo más delicado posible. Despegar la pantalla en caso de que esté pegada. Procedemos a retirar la pantalla. Tratamos de quitar el bisel en que se afirma la pantalla a través de estas pestañas que están aquí. Una vez sacado este bisel, pues sacamos entonces el difusor. O sea, esta lámina difusora la sacamos. Y aquí nos quedan los LED. Esto que sacamos ahora es el difusor de la pantalla. Acá están los LED. Antes de seguir con esto, vamos a ver la diferencia de cómo se ve ahora a cómo se va a ver cuando ya esté reparada. Aquí están todos azules, todos, excepto ese que está ahí. Que se ve un poco azul porque los del lado están azul. Y vamos a encerrarlo para que vean la diferencia. Perfectamente, hay un color blanco. Esa es la prueba que quería hacer. Así están los LED. Vamos a sacar en este momento un difusor. Aquí ya lo sacamos. Y vamos a ver qué es lo primero que vemos. Lo primero que observamos es esto que está aquí. Este cuadradito que ven es el LED en sí. Esta tele usa una especie de LED que es como micro LED. O sea, un LED bastante pequeño. Esto que ven aquí al lado, color amarillo, que ven ahí, es la razón por la cual su tele se ve de color azul. Porque ese es el encargado de convertir el color azul en un color blanco frío. Este LED, al ser tan pequeño y tener poca capacidad de disipación, esta capa de fósforo se cae por la propia temperatura que genera el LED. Una vez que se cae esa capa de fósforo, queda el LED expuesto y queda de color azul. Entonces vamos a cambiar directamente los LED. Con la espátula le damos suavemente. Aunque estos LED ya no se van a usar, se van a poner LED nuevo. Ahí tratamos de sacarlo con sumo cuidado, sobre todo por la protección de nosotros, para evitar herirnos o hacernos daños con la propia espátula, ya que es filosa. Aquí si se fijan, son diferentes. ¿Por qué razón? A pesar de que es el mismo LED para el mismo modelo, son diferentes. Los que sacamos son dos tiras únicas. Y en este caso, si se fijan, son cuatro tiras. Pero son porque se unen en el centro, se unen dos y dos, haciendo en realidad... Pero al final, cuando usted lo une ahí, es el mismo LED. O sea, es la misma tira. La misma distancia, como puede ver. Pudiéramos colocar de este tipo, pero ¿por qué razón no colocamos de este tipo? Tratamos siempre de colocar este tipo de LED que le estoy mostrando. Sobre todo porque una de las causas por la cual ocurre este defecto que están viendo ustedes, es porque el LED se calienta tanto, que la capa de fósforo se cae. El LED necesita disipar su calor. Generalmente, este que es de fábrica viene en baquelita. La baquelita es una mala conductora de calor. El fabricante le mete una capa por encima de cobre y otra delgada por debajo. Pero en el centro está la capa de baquelita, que es una capa mala conductora del calor. Entonces, la transmisión de calor que hay entre la capa superior y la inferior es mínima. Sobre todo porque las capas de cobre superior e inferior son demasiado delgadas. Lo contrario de este caso. Esta que nosotros colocamos, si se fijan, el grosor de la capa inferior es bastante gruesa y es de aluminio totalmente. Esta capa de aluminio que ven aquí sustituye la capa inferior de cobre más la baquelita, que vinieron originalmente en este televisor. Y entonces, encima tiene una delgadita capa de cobre que es donde va soldado el LED. Al ser tan delgada esa capa, la transferencia de calor que hay desde el LED hasta el aluminio, que es un buen conductor de calor, pues es extremadamente buena. Y entonces ya el aluminio, al tener más grosor, disipa mucho más el calor todavía y va encima del chasis o del panel. Y ahí se incrementa totalmente la disipación del calor a todo el panel. Vamos a tener que colocarle cinta doble faz para poder pegarlo. El 90% de las fallas que llegan acá a nuestro taller llegan básicamente por LED. Entonces, lo que sucede con este tipo de falla es que generalmente, más tarde o más temprano, cualquier televisor va a dar esta falla. ¿Por qué razón? Porque el LED se va a ir desgastando. Siempre le comunico a mis clientes que la iluminación LED es como la ilumisión de la casa. Una vez que lleva un tiempo determinado, pues se va agotando. Tiene una cantidad específica de horas de uso. El fabricante, por lo general, te dice que te debe durar desde 2 hasta 7 años. Más o menos, cuando haces el cálculo a cantidad de horas, más o menos de 2 a 7 años usando el televisor. Un promedio de unas, no sé, 8 horas diarias. Porque igual entre más usa el televisor, evidentemente, más fácil se van a agotar o más rápido se van a agotar esos LED. Si está en un lugar que no hay ventilación, evidentemente también eso va a contribuir a que se dañe más rápido porque va a generar más cantidad de calor que no va a ver cómo se disipe. Una de las cosas que tenemos que hacer es colocar los fijadores plásticos que en un momento le eliminamos o le quitamos desde la parte de atrás. Ahí está. Estos son los LED que se le sacaron y es los LED que están puestos ya. Diferencia entre una y otra. Como ven, todos los LED corresponden perfectamente a cada una de las posiciones que tenía la releta anterior en la capa reflectora. No hay que cortar, picar, no hay que hacer más nada. Simplemente colocar los LED y de ahí, como caen en su posición, como están en su posición, pues simplemente cerrar. Acomodamos un poco y empezamos entonces el cerrado. Este que colocamos ahora es el difusor. Este se encarga de difuminar de manera pareja a toda la pantalla. Aquí acomodamos la pantalla con sumo cuidado. La pantalla es demasiado delicada, muy delicada. Es un cristal demasiado delicado. Debemos tener también cuidado con los coughs, ya que si se despega un cough y no tenemos cómo colocarlo, cómo pegarlo, cómo soldarlo, inutilizamos totalmente la pantalla. Un cough zafado, si no tienes la máquina para pegar los coughs, es tener que colocar una pantalla nueva ahí. El video, observamos que está perfectamente la imagen y ya terminamos de desmontar todo lo que nos falta. Me gusta usar esta bandejita magnética, ¿por qué razón? Porque igual todos los pernos que vas sacando, lo vas colocando ahí y se pegan, no se te riegan sobre la mesa, no se te caen. Y entonces ya tú sabes que todos los pernos que tienen en esa bandeja magnética, esa misma cantidad de pernos que entran a esa bandeja, esa misma cantidad de pernos tiene que salir directamente hacia la tela. O sea, te tiene que dar 0-0 y te da seguridad para evitar que cualquier elemento de esto metálico, ya sean pernos, arandelas, se salgan y te topen cualquier componente en medio de una prueba que estés haciendo. Hacer un cortocircuito y bueno, ya la reparación te va a salir un poco más complicada a ti porque además es un daño que le estás infligiendo al equipo y entonces es algo más que tienes que reparar. Otra cosa que sería bueno que tuvieran en cuenta es que si van a trabajar sobre una mesa, tratar de que la mesa tenga algún elemento tipo acolchado para evitar que la pantalla se raye. Porque muchas veces algunos técnicos colocan la tele sobre una mesa desprotegida y cuando mueven la pantalla a veces hay piedras tan delgadas, pequeñitas, que uno a simple vista no la ve. Y en el momento de mover la pantalla de un lado a otro, como la estás pasando sobre la mesa, cuando levantas la pantalla pues la raya es enorme. Entonces para evitar todo esto es bueno tener una mesa dedicada a eso, dedicada solo a la reparación del televisor, que esté acolchada, que esté como una especie de tela bastante gruesa para evitar que le salgan estos defectos a las pantallas de los clientes. Además no le aconsejo a nadie entregar una tele así que te llegue el cliente que la cuide. Hay personas que realmente las teles no le prestan mucha importancia, pero hay otros clientes que sí, que sí se preocupan por su tele, que esté bien limpia, que esté lo más brillante posible. Igual sería molesto hacerle un rayón a la tele y entregarla así. Por lo menos si te dan la confianza de tú hacer una reparación o de entregarte la tele en unas condiciones, pues si no reparaste, entregarla en las condiciones que te la entregaron. Así o mejor, ya reparada. Eso sería lo ideal. Como ven, la tele en mi servicio técnico se mueve demasiado de un lado a otro, por eso prefiero que la mesa esté así como le estaba contando. De esa manera, y no solo así, sino una limpieza, terminando de reparar un televisor, pues limpiar la mesa. Aquí estamos probándola y como ven, ninguna señal detectada. Les dejo un saludo y hasta un próximo video para conocer un poco más acerca del funcionamiento, fallas y reparaciones de tu televisor.